Bueno, es una oferta que hacemos con todos los municipios, que estamos trabajando de forma conjunta también con el sector privado. De alguna manera esta mesa de trabajo sirve como previa ya a la temporada, en donde nos pasamos la información, nos contamos también cuáles son nuestras ofertas y, bueno, fundamentalmente cómo nos podemos hacer sinergia para que todos los eventos convoquen a mucha gente, para que los turistas también tengan distintas ofertas a la hora de llegar a un solo destino, aquel que viene solo por el TC, por ejemplo, que se encuentre también con una oferta variada en la zona de influencia para recorrer, para generar un gasto turístico que no sea solamente en una ciudad sola, sino que también tenga un derrame en la provincia. A propósito de eventos, usted mencionó, Misiones ya está en la vista de toda la Nación y a nivel internacional también. Sí, por supuesto, somos un destino ya consolidado a nivel nacional y también a nivel internacional, estamos dando nuestros primeros pasos, digamos, fuertes. Si bien es cierto, Cataratas siempre lo fue, pero bueno, en este tiempo viene creciendo mucho ese segmento internacional en la provincia y seguramente después del 2 de agosto, que es el cual llega el vuelo de A Europa a la ciudad de Puerto Iguazú, a partir de ahí también empieza todo un segmento nuevo, un nicho nuevo que se nos abre para los misioneros, digamos, en donde vamos a recibir un turista que venga directamente desde el viejo continente, bueno, a conocer, tentado por la Cataratas de Iguazú, pero también tentado por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestras fiestas populares, bueno, por toda la oferta de naturaleza que tiene Misiones. La actividad del fin de semana está saturada, reserva, ¿no? Sí, la actividad es el fin de semana, la verdad que vamos a arrancar un comienzo de julio muy, pero muy bueno, con el TC como punta de lanza, digamos, de alguna manera ya las reservas en posadas están superando el 85, 90%, así que estimamos que vamos a llegar a cerca del pico del 100%. En Iguazú también está arrancando muy bien la temporada, pero como decía hoy, ¿no? La segunda semana de julio es la más fuerte, donde salen todos nuestros emisivos más fuertes, digamos, de nuestro mercado por ahí más consolidado, que es el de Buenos Aires, el de la ciudad, Santa Fe, Corrientes, bueno, sale la segunda semana, así que a partir de ahí vamos a anotar un aluvión más fuerte de presencia de los turistas. ¿Trabajó con reservas de los hoteles? Sí, veníamos hablando de eso con la gente de hambre y con la cámara, se viene trabajando con niveles de reserva interesantes, fundamentalmente en San Ignacio, El Soberbio, Iguazú, posadas ahora por el TC, pero después, bueno, por ahí la reserva más, se nota más en Iguazú que en el resto de la provincia, de alguna manera le decimos a la gente, hasta al misionero mismo, ¿no es cierto? Estamos ahora también en plena temporada y el ahora turismo sigue funcionando, que pida ya con anticipación su hotel, que pida con tiempo, digamos, porque, bueno, se va a anotar mucho la presencia de los turistas en toda la provincia, así que, bueno, que se anticipen, digamos, antes de hacer el viaje. El tema de los vuelos, que es la segunda semana, ¿cómo se ha desarrollado, bueno, la venta turística en Capital Federal, que estuvieron también allí haciendo la propuesta? Sí, hicimos la presentación del destino, que de alguna manera es poco el cierre de la etapa de promoción, hace casi cerca de 40 días que venimos haciendo promoción fuerte en el destino de misiones, tanto en vía pública, como en redes sociales, en medios periodísticos masivos, de prensa, papel prensa, todo lo que sea, medios también de radio, televisión, bueno, nosotros constantemente estamos haciendo promoción del destino en Buenos Aires, y es como el cierre, vamos, presentamos, hablamos con los operadores turísticos, vemos también cómo se viene manejando con los niveles de reserva, así que fue muy interesante, se hizo en la Cámara Argentina de Turismo, lo cual también nos da un espaldarazo, digamos, del sector privado al destino, así que bueno, están dadas las condiciones, esperemos de que el clima nos acompañe, como decía hoy, que las tarifas también se mantengan, se sostengan, que la gente pueda hacer su viajecito, su escapada por lo menos a la provincia de Misiones durante esta vacación de invierno, y bueno, y que todo esto sirva para que el millonero pueda tener también una oportunidad más de trabajo, para que su emprendimiento tenga un respiro, y bueno, ante esta situación económica tan difícil, tan compleja, sea el turismo el motorcito que deje ese gasto turístico y que, bueno, le haga al millonero estar un poquito mejor. En cuanto a los vuelos, Ministro, la importancia también de tener más llegada, ¿no es cierto?, de otros lados. Bueno, a los vuelos sí, vamos a tener un incremento del 15% de la oferta de aerolíneas argentinas, tanto en Iguazú como en Posadas, esto se distribuye un 70-30, digamos 70% más en Iguazú y 30% más en Posadas, y por otro lado, bueno, seguir contándole que nosotros ya tenemos 6 compañías aéreas que están operando en Iguazú, tenemos 2 compañías que están operando aquí en la ciudad de Posadas, con 6 vuelos diarios, en Iguazú estamos en más de 20 vuelos diarios, refuerzos también que vamos a tener en cuanto a la movilidad terrestre, que todavía no tengo bien la información cerrada, digamos, de cuál va a ser el refuerzo, pero seguramente va a ser entre un 15% y un 20% más de colectivos que van a estar llegando a las terminales tanto de Posadas como de Iguazú. Así que bueno, a partir de ahí, todo el desarrollo de la oferta, ¿no es cierto?, que estamos planteando para que el misionero, para que el turismo nacional y para que también el turismo internacional visite la provincia, se quede más tiempo y genere este circuito virtuoso que tiene el turismo tan importante que no hace falta, no, de la economía. ¿Hay algún estimativo de cuántas personas pueden llegar a venir en esta temporada? Mirá, nosotros estimamos que vamos a estar en arriba, vamos a estar por arriba de los 80.000, se estiman cataratas solamente en el Parque Nacional, un promedio de 150.000 personas que van a estar visitando durante el mes de julio, es un promedio de entre 5.000 y 10.000 personas por día, van a haber pico más alto, pico a unos días más bajo, pero bueno, hay que también ver otros factores que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con, si hoy no, por ahí, a sugo a las tarifas, que se queden ahí, que se planchen ahí, que por lo menos este mes tengamos la previsibilidad, los argentinos, de poder planificar un viaje y no tener, digamos, ningún sobresalto.